Colores Yo, let go Después de tres canciones se guía Analizando la movida No sale si está de día Quiere hangar en su estilo de vida No le gustan principiantes Que sean calle pero elegantes Perreamos hasta que tú y yo no aguante Ya pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrellas Cualquier problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella Baila pa' que suena el que rebote Pide whisky hasta que se agote Si lo prende exige que rote Bailando así vas a hacer que nos bote Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la botella Yo pedí un trago y ella la botella Oh yeah, hazle caso si no te estrellas Oh yeah, hazle caso si no te estrellas Ey, de lo que hicimos no me acuerdo Ey, de lo que hicimos no me acuerdo Y pa' serme loco sé que soy experto Me tienes soñando despierto Volando sin aeropuerto Y por cosas de la vida termina echando bebidas en tu cuerpo Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Ey, yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Oh yeah, hazle caso si no te estrellas Oh yeah, cualquier problema es culpa de ella De ella, de ella, de ella Yo pedí un trago y ella Sky Yeah Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchachos Y seguimos rompiendo Global La, 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 estoy riando Chípame Let's go, let's go